Soy Paula Bonet, vengo de Barcelona y he hecho un mural, una intervención mural en el Centro Cultural de España. Yo realmente soy pintora, entonces me encuentro mucho más cómoda trabajando con planos que con líneas. Y creo que mis ilustraciones empezaron a gustar porque creo que no tengo ningún referente del campo de la ilustración, entonces quiero pensar que hay algo que se escapa de este campo y yo creo que ese algo viene de mi formación pictórica. Quería que la imagen que se quedara en el Centro Cultural de España en México DF estuviera vinculada al festival MIG Género y en la imagen del cartel hay una mujer desdoblada que se agarra la garganta y de la que después sale como un pájaro. Entonces es una imagen muy simbólica que habla sobre todo de esta discriminación de género. Es un mar que intenta hundirlas, intenta callar un poco su voz, pero todas saldrán de este agua. El agua no acabará dentro de sus bocas. Y después las líneas, parece que sean borrones, pero no lo son porque justamente están en los lugares en los que si yo ahora tuviera que pintar al óleo, tendría ya como la cama hecha. Es un poco, aquí va un plano de sombra, aquí va un plano de luz. Hay incluso placer, sobre todo en la figura principal. Hay un punto que yo me revería a definir incluso de orgásmico. He intentado que haya varias actitudes. La actitud de la figura del fondo que está como mirando, pero está mirando con una mirada muy penetrante. Es una mujer que está muy segura de sí misma y que sabe qué es lo que quiere decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!